Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estos pastelitos de queso ricota que estamos empezando a hacer, que estoy empezando a mezclar, jugo de limón con azúcar y ralladura en este momento, la verdad vale la pena que los hagan. Están buenísimos. Y los voy a acompañar también por un flan de limón que voy a hacer, que está espectacular. ¡Qué rico! Y bueno, tenemos esto. ¿Qué metiste, Manny? ¿Qué pusiste? Jugo de limón. Ajá. Ahí va a aparecer nuestro banner. Ajá. Azúcar. ¿Sugar? Y ralladura. Y ralladura. En este momento paro y va a entrar el queso crema. Ajá. Queso crema. Muy bien. Y voy a agregar queso ricota. El queso ricota es un queso que nosotros hasta podemos hacer en casa. Es un queso muy fresco. Dice París que es tu queso. Es mi queso porque estoy riquita. ¡Ah! Claro que no estoy riquita. ¿Es mi queso también, París? También el tuyo. No. ¿No? ¿Por qué? ¿Porque huele gacho? Oye, no. ¡Ese es el tuyo! ¿Qué? París, deja de estar molestando a Algazana, por favor. Sí, dile, mi niña, dile. Ahí vemos cómo están integrándose todos los ingredientes. ¿Ya estamos listos? Ya, verdad. Hay más quesos. El queso... Ya, Manny, por favor. Provolone. Ah. El queso provolone es muy lindo. El queso provolone, chicos, les voy a decir cómo es el queso provolone. El queso provolone son dos bolitas y están acinturaditas. Entonces, está lindo porque son dos bolitas acinturaditas. Acinturaditas. Y aparte está ahumadito, está delicioso. Este París que está diciendo. El queso parmesano es maduro como yo. Ese me gusta, fíjate. Y es muy bueno el parmesano. Es muy rico, el parmesano. Nada más que es seco y tú no eres seca, Manny, tú eres alegre. Y jovial, el parmesano yo lo siento seco. Si es correcto o no. Me parece que sí. Vamos a agregar dos huevos. Yo sé queso fresco, de que así todo es... A gusto, a gustito, a gustito. Es el más rico. Más rico. Tú eres el que tiene hongos. El queso viejo. ¿Cuál es este queso viejo? El manchego. No, el manchego no es tan viejo como un parmesano. El azul es un queso azul, sí, pues sí, 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 puede ser más viejo. Pero más el parmesano y el manchego que son quesos curados, quesos de más tiempo, ¿no? El mejor es el ricota. El mejor es el ricota porque aparte es muy bueno. Es rico el quesito. Aquí tengo alguna ralladura. Vamos a bajar toda esta mezcla. Y está lista en unos cuantos minutos. Tengo el horno precalentado a 350 grados, faneje de 180 centígrados. Son unos pastelitos muy ricos. No tengo que desmoldar. Eso, me encanta la idea. Ahí mismo. Ahí mismo se van a comer los ramequines. Esto es un ramequín, para la gente que no sabe. Es un ramequín, es tipo flanera. Y son perfectos, perfectos para este pastelito. ¿Y hay de plástico, Manny? No, de plástico no porque van a entrar al horno y se les va a hacer. Así es cierto. Ay, de vera. Ay, qué tonta soy, de vera. No te preocupes, no te preocupes porque todo mundo la podemos regar. Nadie es tan sabio como París. París ha aprendido mucho aquí. Va y aplica los conocimientos a otro lado. Bueno, no importa. Voy a dejar de bañarme, a ver si me hago igual de sabía que él. Exactamente. Vamos a poner la mezcla. Hay que enseñarles a todo mundo. Y nadie tiene la verdad absoluta. Y nadie sabe tanto. Duena hasta tres cuartas partes de su capacidad. ¿Por qué sube, Manny? Porque se compacta, corazón. Ah, muy bien. ¿Ok? Ok. Mira, nada más aquí. Rápidamente, esto, por ejemplo, señora, si usted le deja esta burbujita aquí. Luego para quitarla. No, es una bronca. Entonces, es muy importante limpiarlos perfectamente. Para que no se les vaya a hacer... Son magnifiques. Se le van a coser y les van a quedar manchados sus ramequins y es lo que no queremos. Muy bien. ¿Ok? Ok. Se van a ir aproximadamente como unos 50 minutos. Ajá. Y les voy a decir algo. ¿Qué? La forma de saber que están casi listos es porque... ¿Ya les escuchó? Ay, siempre. Sí, la... Siempre. Siempre hago una marquita. Bueno, es sin querer. Se les va a hacer un pequeño hoyito en el centro. Y este hoyito en el centro que estamos viendo aquí es el que vamos a rellenar con el flan de limón que vamos a hacer ahorita. Ah. Si se fijaron, pusimos jugo de limón y puse ralladura. Esto me está ayudando a mí a poder acompañarlos por ese delicioso flan de limón que les va a encantar. Son unos pasteles de queso muy fáciles de hacer, señora. Si usted quiere hacer negocio con ellos, lo puede hacer. El queso picota se los voy a enseñar a hacer. Ayer lo experimenté en mi casa. No sé cómo me quedó porque tenía que hacerlo con 24 horas de anticipación porque puse a hervir un litro de leche, dos tazas de crema. Y cuando estaban hirviendo, los retiré del fuego y le agregué tres cucharadas de vinagre. Y se cortó inmediatamente. Luego lo dejé reposar una hora y lo estoy poniendo en una manta de cielo. Quiero ver cómo me queda. Ajá. Esa es la receta, pero se las voy a confirmar después para que lo tenga. Porque hay veces que no encontramos queso ricota. Muy bien. ¿Quién te va a quedar? Sí, va a quedar. Muy bien. Queso. Manny, ¿has notado que ya van varios días? ¡Hoy, otra vez! Arriba. ¿Eh? Holgazana se ha portado bien. Holgazana, te has portado muy bien. Hoy traigo ganas de portarme mal. No, es viernes. Digo, es jueves y no te portes más. Es jueves chiquito. Hasta mañana, ¿verdad? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora sí. Vamos, ahí está Holgazana, mía. Ahí está bien portadita. ¿Gusta un cafecito, Holgazanita? ¿Qué le ofrecemos? Ahí luego voy a traer los de ustedes. Ahí les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.